Mira, lo primero que es un hecho sumamente doloroso para la familia altagraciana, para el país y para el mundo, es un hecho que nosotros no lo habíamos vivido, pero yo soy de la persona que el hecho lamentablemente se dio, yo creo que hay que ir más atrás del hecho y la repercusión del hecho en sí. Yo creo que en la provincia de Altagracia, yo recuerdo hace un tiempo me reuní con un psiquiatra en la capital, de hecho de aquí, Secundino Palacio, y me dijo que muchos de sus pacientes son altagracianos. O sea, aquí en Higüey hay un alto nivel de personas con muchos problemas de salud mental, personas de todas las clases, clase media, clase alta, clase baja, que no duermen, que tienen que estar usando medicamentos para dormir, producto de una situación de problemas de salud y que lamentablemente desde los órganos que tienen que ver con el tema de la salud mental no se está trabajando. No se está trabajando en Higüey, no se está trabajando en el país. Le hemos dejado de un lado un problema que viene dándose hace mucho tiempo en la provincia de Altagracia. Ustedes recuerdan que aquí hacían cepo para amarrar los enfermos mentales. A mí no me gusta usar el término enfermos mentales, sino personas con una situación de salud mental. Entonces yo creo que el Estado Dominicano debe sentar las bases en hacer un estudio profundo en la provincia de Altagracia para determinar cuáles son las causas que está generando esta situación y cuántas personas, que hay personas que tienen ese tipo de padecimientos, que portan un arma de fuego de manera legal aquí en Higüey, y que andan por ahí por la calle y no creen que están bien emocionalmente y que tienen muchísimos problemas. Yo creo que este hecho debe generar un mensaje a las autoridades que tienen que ver con el tema de salud pública, al que tiene que ver con el tema de interior y policía para elaborar un plan y mitigar el efecto, porque pueden seguir dándose este tipo de hechos y nosotros no podemos, tenemos que evitarlo. Gracias, Polán. Gracias a ustedes.